Propuesta de matrimonio de Eleazar Gómez a Estefany Valenzuela termina muy mal y en prisión. Aquí en el Muro de la Fama te decimos cada detalle del por qué. Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela llevan poco tiempo de relación, incluso apenas hace tres meses se fueron a vivir juntos. El hermano de Estefany Valenzuela no le daba como muy buena espinita a Eleazar N, y entonces le dijo no dejas de andar en esa relación y menos te vayas a vivir con él. Tefi no hizo caso, se fue a vivir con Eleazar Gómez y ¿qué creen? Él se hizo el muy enamorado, la invitó a una cena romántica, ahorita apenas en la última semana de noviembre, y bueno, le se arrodilla y le dice eres el amor de mi vida, bla bla bla, le da un beso en su mano y un anillo. Tefi acepta la propuesta de matrimonio, pero después se van a casa y las cosas cambian. Una discusión se pone bastante caliente y entonces termina con Tefi devolviéndole el anillo a Eleazar y diciéndole yo ya no me voy a casar contigo. Esto incendió completamente a Eleazar por dentro, se enojó bastante y terminó con sus manos en el cuello de Stephanie Valenzuela. Ella pudo escapar, salió corriendo al segundo piso a pedir apoyo a los vecinos, quienes rápidamente la ayudaron y marcaron a la policía y a la seguridad de la ciudadanía. De hecho, se dice que salió semi desnuda y por ahí le prestó a una vecina una bata. Bata con la que se le ve precisamente ahí en donde lo llevaron los policías a Eleazar. A Eleazar se le ve con la misma vestimenta con la que le pidió hace unas horas, antes de que pasara el suceso, pues matrimonio. ¿Y qué creen? Ni así. O sea, Stephanie Valenzuela a tiempo se dio cuenta de la clase de hombre con la que se iban a casar. Por eso bien dicen no te cases antes de los dos años de conocer a una persona porque el enamoramiento solo dura de uno a dos años y después de ese tiempo tú sabes con quién realmente estás. Y al parecer, Stephanie Valenzuela iba a estar con alguien bastante malo. Quien casi le quita la vida con sus propias manos en su cuello, lo cual es bastante delicado. El hermano de Stephanie Valenzuela dijo lo siguiente. Ella no va a retratarse en nada. Ella va a seguir adelante. Tenemos mucho cariño por todo lo que pasa acá. Mi hermana va a declarar lo que tenga que declarar en su momento. Stephanie Valenzuela contó a Chisme No Like que Eleazar sufre problemas de bipolaridad y que de verdad sí está bastante dañadito. Necesita ayuda profesional porque sí tiene muchos problemas acá. Está medio cucú. Y bueno, ¿quién sabe qué va a pasar con Eleazar? Que es uno de los protagonistas de la telenovela El Mexicano y la Güera. Esto probablemente perjudique su carrera. Por otra parte, el hermano de Stephanie dice que ella se encuentra mucho mejor por ahora. Y bueno, vamos a ver en qué termina esta demanda, que es bastante delicada. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Eso es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.